La dotación para proyectos de investigación durante la pandemia que fue encargada al Instituto de Salud Carlos III fue prácticamente en su totalidad a financiar las propuestas procedentes del sector biosanitario. Tan solo fue posible rescatar con éxito y gracias a convocatorias posteriores de la Comunidad de Madrid algunas propuestas procedentes de esos otros sectores de ingeniería y arquitectura destinados a evitar la parálisis de la actividad de la sociedad. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la universidad necesita tener un modelo de financiación estable cuya parte basal le permita realizar esas labores de servicio público universitario y que a la vez contenga incentivos para acometer permanentemente mejoras basadas en objetivos. Por otro lado, para volcar excelencia con la máxima calidad en la formación universitaria debemos como país igualar la media dedicada a la investigación e innovación en los países de la OCDE y que esa inversión llegue a las universidades para liderar partenariados público-privados. Más todavía, no solo igualar la media porque entonces seremos mediocres. Debemos estar donde estén los países más avanzados, contribuyendo a subir esa media europea, no a mantenerla. Ahora, nos va en ello el prestigio y el peso internacional de nuestro país. Cambiando de registro, dedicamos un momento a hablar de la importancia que tiene el nivel de la formación preuniversitaria. Y para ello, recordemos, apliquemos o simplemente traduzcamos a la realidad actual el frontispicio de la Academia de Platón en la Antigua Grecia, precursora del concepto de universidad, que decía «Aquí no entra nadie que no sepa geometría». Pues bien, la parte formativa del servicio público-universitario, a cuyas bases constituyentes de investigación e innovación en partenariados público-privados ya me he referido, ha de tener lugar en un tiempo limitado por la propia inversión social en la universidad para que un estudiante pueda terminar unos estudios, combinada con su esfuerzo personal para superar las materias impartidas. Y no podemos rebajar el nivel de esas materias, porque en la vida real no puede haber fallos o accidentes en los procesos industriales, en los aviones, en los buques, en los automóviles, en los ferrocarriles, en los puentes, en los edificios, en la energía, en el agua, en los alimentos, en las telecomunicaciones o en las aplicaciones informáticas, como tampoco en los sectores biosanitarios u otros.